¿Cómo se trabaja en Alimentos Polar Comercial? ¿Cómo se trabaja en Alimentos Polar Comercial? ¿Cómo se trabaja en Alimentos Polar Comercial? Bueno, es un futuro incierto porque yo soy trabajador de aquí, pero también soy consumidor. Sí, tengo mi familia, somos más de 30.000 familias en Empresa Polar que nos vamos a ver afectadas directamente y generamos más de 100.000 empleos de manera indirecta. Y como venezolanos nos vemos de verdad preocupados porque vemos en los anaqueles y vemos cosas, unas marcas de atunes importadas. Y la pregunta es, ¿es necesario importar productos terminados cuando aquí en Venezuela tenemos la capacidad de producir? No creo que tenga sentido, yo creo que debemos que estimular la producción nacional. Solo así un país adelante saldrá. Gracias.